La economía china registró un crecimiento estable en el mes de abril, según los últimos datos oficiales. Unos resultados positivos pese a la incertidumbre externa y a los desequilibrios internos que vienen registrándose desde principios de este año. La reciente tensión comercial entre China y Estados Unidos ha tenido un impacto mínimo en la economía doméstica, según ponen de manifiesto fuentes gubernamentales. Los buenos datos se deben a una producción estable en el sector industrial y en el sector servicios, así como al crecimiento de la demanda junto a unos precios estables y una tasa de paro controlada. Así lo ha explicado la portavoz de la Administración Nacional de Estadística, Liu Aehua. La tasa de desempleo registrada en abril en 31 grandes ciudades y otras regiones del país se situó por debajo del 5%, lo que supone un descenso en comparación con el mismo periodo del pasado año. Estos datos positivos en el empleo ponen de manifiesto que la situación macroeconómica se mantiene estable. Mientras tanto, nuevos productos y sectores como la fabricación de tecnología punta, el comercio electrónico y productos de la industria energética experimentaron un rápido crecimiento desde enero a abril. El número de nuevas empresas registradas alcanzó un récord máximo de cerca de 20.000 en el mes de abril, arrastradas por el relativo rápido crecimiento del pasado año. A pesar de la incertidumbre externa y de los desequilibrios internos de este año, la economía se ha mantenido estable, sostenible y con un desarrollo positivo, lo que ha generado una base muy fuerte para alcanzar los objetivos económicos anuales. Liu aseguró también que China, como el mayor mercado mundial que es, continuará expandiendo sus políticas de reforma y apertura, y que el gobierno seguirá fomentando la innovación y el desarrollo tecnológico. CGTN en español.